Ahí, pásale, ya me quita, ya me quita. ¿Qué hiciste ahí ahorita con eso? Aquí coloque el filtro de papel, que es el que me va a separar los residuos de café con el líquido. Lo coloque aquí en la flauta. Pero lo mojaste, ¿verdad? Sí, lo mojé para quitar los sabores al papel. Y ese filtro se consigue fácilmente? Sí, lo mojé para quitar los sabores al papel. Sí, lo mojé para quitar los sabores al papel. ¿Cómo se hagan? Buenas tardes. ¿Cómo se hagan? ¿Cómo se hagan? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿En el centro del país? ¿En el centro del país? ¿En el centro del Pacífico? No, no, no. Entonces, de grano, de tostado, de grano, de tostado, de grano, de tostado, de grano, de tostado, y puede ser el que utilizamos para todas las preparaciones. ¿Y qué variedad es? que es variedad arábica, aquí colombia sobre su cultivo de la arábica pero este es un blend entre castillo y castillo o sea, es una combinación de dos subespecies de la arábica y le hacen un ensamble y puede ser el que tenemos aquí en la bolsa por eso es que tenemos una variedad de moca y podemos resaltar diferentes sabores, culturas y la raza que aprenden como lo preparan a sus hijos ¿son muchas hectáreas o? son 40 hectáreas, aquí en colombia una de las ciencias medianas grandes se puede decir ¿ese agua está caliente? no, es solo agua normal aquí lo que hago es quitarle el sabor a papel y lo mojo para que saliera a las paredes del colo esto aquí es una gramera esto viene una gramera esto viene el tiempo con esto viene el tiempo y el peso entonces, aquí por taza utilizamos 12 gramos voy a utilizar 12 gramos para el tono de boteo es el balanceado y la relación es 12 por 150 de agua pero para el cifón como son 4 yo utilizaría sería para 4 tazas y 600 ml de agua o sea, la proporción es la misma el método cambia siempre es la misma proporción pero el método es el que da la diferencia del café si, porque cuando usted mantiene el café en grano conserva más las cualidades y las propiedades del café ahí lo va a moler y 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 entonces, el que lo preparo sea tú eres un... barista barista es parecido a un bartender pero especialista en café no, aquí ubico el 48 porque son 12 y 13 600 de agua 150 y 12 oye, lo bueno es que es ingeniero químico cálmate alguna objeción? alguna objeción? sí aquí el agua ya la tengo precalentada para acelerar el proceso y lo cago de encender esta es una lámpara halógena que me va a calentar el agua y la va a llevar a punto de huyosol aquí ¿cuánto la prende? aquí el punto de huyosol y el agua está precalentada porque estamos a nivel de arroz pero a esa temperatura me quema el café entonces, este método me regula la temperatura entre 90 y 95 que es lo ideal para preparar el café 40 y 45 90 y 95 casi en punto de huyosol casi en punto de huyosol y ahí está buscando tu... ¿qué volumen que tenemos? 6 aquí dice 600 metros ¿para qué es la cadena? la cadena es la que rellene el filtro de... ah, nada más es la cadena 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 Este es una modalidad que se llama Autodrip, es un standar que se utiliza para los filtrados o bocas, para las cafeteras tradicionales. Sí, exacto. Autodrip. Aquí calienta bastante. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a pasar a ver. O sea, entra el agua caliente a un filtro y cae, y ahí vas a ver. Sube. Lo que pasa es que en el mundo del café hay diferentes maneras de extraer las propiedades del café. Una es el goteo, que es por gravedad. Yo hago el vertido del agua, y ya va cayendo a través del filtro y a través del cono, y va a ver. Ese goteo es por gravedad. Acá es por vacío y por gravedad. Entonces ese es un plus, ese es un plus que está en los chulitos, más alternado al café. O sea, el agua está saliendo. Sí. El agua llega a punto de ebullición, y por la presión que genera, busca una escapatoria. Y no encuentra más que la flauta. Y empieza a subir. Y empieza a subir, exactamente. Entonces digamos que acá obtengo el 90%. El otro día me queda abajo, pues porque no tiene más agua. Ah, sí. Para la presión, para la circunción. Y ahí está, ahí está saliendo ya. Sí. Miren el vaporcito, ahí está. La evaporación, ahí va. Y eso, eso va a extraer el café. ¿Y el café dónde está? A ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, ¿por qué tienes una...? ¿Eh? Tiene una bandera de chile. Ah, ¿por qué se le regalaron? Ya le pregunté. Si era chile. Si era chile. No, no, no. Llevamos siete minutos de preparación de café, eh. Ah, ok. Esto nunca va a poder ser un Starbucks. Donde... Hay cola. Cuarenta. Pero unos domingos de café que está alto. Por eso, por eso decimos... Esa es la diferencia. Sí. A ver, eh. Se está acumulando el agua arriba. Pero hasta que sube el agua... Pero hasta que sube el agua... Pero hasta que sube el agua... Lo que pasa es que aquí el agua está siempre arriba. Pero cuando ya sube... Se encuentra como un choque térmico acá arriba... Porque está con temperatura de ambiente... Y me baja los grados que necesito... Para poder agarrar el agua. Se va a hacer perder el agua. Claro. ¿Qué empezó? Que... Ahí... ¿Dónde viene el agua? Es... Es... Un método... Que patentaron unos científicos alemanes... Pero fueron los japoneses... Que lo... Lo... Perfeccionaron... Y le dieron como... Aume... En el... Mundo. Hace como tres años... Pues ya comenzó a tener... Revolución. Sí. Pero el método tiene ya muchísimos años. Entonces si se dan cuenta... Yo tampoco. Aquí tengo el 90%... Y acá me queda el 10%... Ahí... Ahí la venden y vale... Vale... 290 mil... Pesos. En los primeros 30... ¿2 mil pesos no son tan mal? Lo que hago es remojarlo... Para soltar los aromas... Las notas... Lo que deseo para esta clase. Para una cena así... Por recinto exótico... Lo que hago es también... 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 Temporal... A que se cumpla los 30 segundos... 30 segundos... Oye... Y si... Y ahí sigue subiendo el agua... No... Ya no... Ya no... Ya no... Ya no tiene... Ya no alcanza... Ya no tiene... Ya no alcanza... Y no se regresa esa agua... ¿Verdad? Esa ya no se regresa... Mientras esté ahí... No... Cuando se regresa... Es que se genera al vacío... Entonces... Trascorrido los 30 segundos... Hay unas turbulencias... Fórmula... Unas turbulencias... Siempre en el mismo sentido... Y... Y... Pues cuando cumple el minuto... Apagó la lámpara... y realizo una de sus últimas pulgadas para apagarlo empieza a bajar exactamente, porque como ya no tiene calor pues ya comienza a enfriarse la parte de abajo y ya comienza al descanso la física su válvula check que maravilla nótese el amor de nuestro barista por chile entonces entonces el café se va a bajar oye, pero ahí está bajando por vacío o por gravedad aquí está bajando por gravedad y por vacío este va en descenso por gravedad pero al final hace una pequeña succión y salen como una especie de burbuja que es lo que da el plus de extracción al café molido si observa determinadamente cuando ya llega al final y ese es el vacío y por eso toma el nombre de ese voy, déjame hay que pasarlo en todos los vientos creo que es el video más largo que he tomado en mi vida ahorita lo pruebo con la otra mano ¿qué tal como bajón? muy rico, ¿eh? pero me está chistoso porque baja porque va a bajar es el auto-drip se ve de diferente color es como se va concentrando ¿sabes qué pasa? que tienes todas las partículas de café ahí pues a la hora de quitarlas no tienes espacio a mí así me gusta pero creo que hay frío me gusta más fuerte ¿por qué te hizo así el filtro? sí, es el filtro que me separa el residuo del hombre con el lito por cuando queda en forma de bolita es que hubo una buena extracción no, 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 no no, no, no no, no, no